¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? En la rueda de prensa previa al partido que tiene el Barça mañana en Old Trafford contra el Manchester United de la Europa League preguntaron a Xavi sobre la posible vuelta de Messi al Barcelona el próximo verano y Xavi no pudo negarlo, dijo textualmente el Barça es la casa de Messi y está en sus manos volver y que Leo será siempre bienvenido Atención a esta noticia bomba de última hora Un medio alemán acaba de preguntar a Pep Guardiola al finalizar el partido de Champions del Manchester City contra Leipzig sobre la vuelta de Messi al Barcelona la próxima temporada y Guardiola confirmó la bomba afirmando que Leo necesita el Barcelona y el Barça a él Leo no va a estar en ningún lugar mejor que Barcelona Es su casa y ahí donde él se siente feliz Estoy seguro que volverá más pronto que tarde Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! Escuchemos ¡Gracias por ver los videos! ¡Scen